En los últimos días del 2021, Senasa restituyó a su lugar de origen algunos animales porcinos que habían llegado para mejoramiento genético provenientes de un país vecino, con anticuerpos de síndrome respiratorio y reproductivo porcino. Vamos a conocer qué es esta enfermedad y por ello lo hemos consultado al doctor Alejandro Pérez, jefe de enfermedades porcinas de Senasa. Es una enfermedad que afecta básicamente a los cerdos domésticos principalmente, es una enfermedad viral que no afecta al hombre, pero que tiene una característica que es un virus que muta mucho, tiene mucha variación, es muy contagioso, es decir que se propaga rápidamente entre animales y por otro lado esa variación hace que las vacunas que existen tienen una efectividad reducida en cuanto a que al producirse nuevas variantes o al infectarse, digamos que se introduzcan nuevas variantes dentro de un establecimiento, digamos todo el sistema de inmunización a través de vacunas queda obsoleto de alguna manera y se tiene que recurrir a distintas herramientas básicamente para frenar en la enfermedad en los países donde la enfermedad existe, que no es el caso de Argentina. Y es una enfermedad que por sus características puede tener una presentación aguda a donde vamos a ver síntomas como pueden ser principalmente reproductivos, como bien dice la enfermedad, a donde hay bajas de los índices reproductivos principalmente por el tema de abortos. También existe una afección respiratoria, pero bueno, va en general, va a afectar a los índices reproductivos y productivos también porque va a haber disminución de la conversión por esta dificultad que van a tener las enfermedades al ser afectados por esta enfermedad de diferencias en las camadas según el estado inmunitario, la alimentación o la cepa actuante, es decir, múltiples causas que hacen que es muy complejo el manejo de la producción cuando la enfermedad está instalada en un territorio. Es decir, para hacer un paralelismo no tan justo, es un poco lo que sucede con aftosa en bovino porque la enfermedad no mata a los animales, muchas veces no tiene una presentación muy aguda, pero sí produce una disminución de la producción y al estar distribuida en la mayoría de los países el tema del comercio no lo afecta tanto, pero sí hace que nosotros tengamos una situación privilegiada en cuanto a los índices productivos no teniendo esta enfermedad. Durante los últimos días del 2021 ha habido una alerta justamente por el ingreso de algunos animales que han sido detectados con este síndrome. Exacto, sí. Sí, sí, esto de alguna manera pone a prueba un sistema de detección y un acuerdo sanitario con la importación de genética. Todos sabemos que es necesario para la mejora de la producción, la genética continuamente está mejorando, continuamente hay nuevas líneas que hacen que los índices productivos sean más eficientes. Bueno, esto tiene un riesgo también, porque como les decía, como muchos de los países, o la gran mayoría de los países, está presente en la enfermedad, entonces muchos de los países importadores que tienen buena genética está presente en la enfermedad en algunos y en otros no. Es una enfermedad que es de autodeclaración ante la OIE, es decir que para estos acuerdos comerciales, en este caso para importación de genética, tanto sea animal vivo como genética líquida, es decir, semen, embriones, no hay un marco internacional como existe para otras enfermedades en el caso, por ejemplo de fibra astosa, como mencionaba, de peste porcina clásica, es decir, que la OIE reconoce a los territorios, a los países y a las zonas como líneas. En este caso es de autodeclaración y la negociación, como en muchos casos, y en último término, es a través de las partes, es decir, y en este caso en particular existen unos controles que se hacen a los animales después que entran, pos ingreso, y eso se ha establecido. Esto es lo que sucedió que de alguna manera confirmó que esos controles eran efectivos para la detección de, en este caso, anticuerpos contra el virus que tenían los animales. De hecho que por sí solo es suficiente para que esos animales no sean aptos para formar parte de los animales de Argentina, es decir, ese periodo cuarentenario donde se hacen los controles, estos animales no son parte de nuestros rodeos, de nuestras piernas, entonces tienen que ser devueltos a su origen para mantener el estatus sanitario de nuestras piernas. Vamos a continuar hablando con el doctor Alejandro Pérez, jefe de enfermedades porcinas de Senasa. Él nos está hablando hoy de síndrome respiratorio y reproductivo porcino. Existe la posibilidad hoy de frenar el ingreso de esta enfermedad a través de material genético y por supuesto las distintas políticas que instrumenta Senasa para evitar el ingreso de enfermedades a nuestro territorio. Muchas de las enfermedades son de transmisión a través de semen, por ejemplo, pero la verdad que haciendo los controles estrictos y según las condiciones en cuanto a los lotes, que esto es fácilmente de realizar, se puede tener un control muy eficaz en ese caso. No así, porque las enfermedades tienen diferentes características. En el caso, por ejemplo, cuando es el animal vivo, porque este virus, además de todas las problemáticas que comenté, tiene la capacidad de no estar siempre presente en los diferentes órganos a donde uno lo busca. Entonces, una detección del virus negativa, o sea, no se detecta el virus, de resultado negativo, asegura un 100% de que el animal no haya tenido la enfermedad o no la tenga. El hecho de que el animal haya tenido la enfermedad o tenga anticuerpos, ya nos cambia de alguna manera nuestro estatus sanitario. Porque nosotros, para autodeclararnos como libres, y eso lo que hacen todos los países para sostener esta condición, es hacer una serología, es decir, hacer un recreo serológico de los animales con cierta frecuencia anual y se manda al laboratorio, se obtiene un resultado positivo y de esa vigilancia epidemiológica se puede confirmar de que el virus no está circulando. Es por eso que, digamos, uno puede pedir esa condición de que los animales, digamos, reafirmar, ¿no? Una condición de que esos animales, cuando ingresan, obviamente no estén enfermos, no tengan signos, pero tampoco tengan que tener ninguna detección, tanto, en este caso, bueno, a través del anticuerpo, ¿no? Que es lo que principalmente se detecta. Y en este caso particular, mencionaba, se hacen dos detecciones, que en otras enfermedades por ahí no se realiza. ¿Por qué? Justamente por la habilidad que tiene el virus de no ser encontrado, el virus en sí, pero también la conversión del anticuerpo, que es la consecuencia del virus en el animal, con una sola determinación, con una sola detección, no alcanzaría para estar 100% seguro que el virus no esté en ese pequeño rodeo. Ingresa y esté replicándose y uno, cuando ya pasa el periodo de cuarentena, no lo detecta. Entonces, por eso se realizan dos detecciones de anticuerpos durante ese periodo y de esa manera se asegura una efectividad suficiente como para asumir ese riesgo. Es mejor un pecero, pero para minimizarlo lo máximo posible de la introducción a través de esos animales del virus al carácter. CENASA es justamente el organismo responsable de llevar adelante el control en los animales y también en el material que llega justamente desde otro lugar donde ya está presente esta enfermedad. Exacto. Sí, sí. CENASA, digamos, fija las políticas sanitarias de cara a los productores. Y en este caso particular, como mencionaba al principio, hay una necesidad de incorporación de mejora genética. Entonces, por eso los países asumen un riesgo. Obviamente que el que garantiza, digamos, técnicamente esa cuestión es el CENASA. Por eso que, bueno, después de lo sucedido, se abren debates sobre este punto. En primer caso, como decía, confirmar de que nuestro sistema fue eficaz. Y en segundo caso, bueno, replantear algunas de las cuestiones que tienen que ver con eso. Y lo importante que es el diálogo público-privado en estas cuestiones, porque, bueno, el riesgo, las políticas las fijan CENASA en virtud de proteger el bien común o proteger el estatus sanitario, dicho de otra manera, del país. Pero, bueno, es una responsabilidad que tiene que estar dada entre todos. Tanto en esos controles de ingreso, en las vigilancias que se hacen, y también en la detección temprana con los signos. Porque otro factor muy importante que determina el estatus sanitario es que los productores, esto siempre lo vas a escuchar decir y lo voy a repetir, es que notifiquen, porque de esa vigilancia, que ya no es que el CENASA va y toma las muestras, sino que los productores o todos los que están vinculados con la producción detecten signos como, decíamos, abortos, fallas reproductivas, disminución o camadas de diferente peso, que son habituales, pero que llegado a una situación y depende del tipo de producción, el productor tiene que notificar al CENASA para que el CENASA tome muestras y de esa manera pueda seguir confirmando que la enfermedad ni estuvo a través de vigilancias serológicas ni está presente en ese momento porque los síntomas compatibles que puede observar son debido a otras causas y no a este virus. Vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado hoy con el doctor Alejandro Pérez, jefe del programa de enfermedades porcinas de CENASA. Él nos está hablando hoy de síndrome respiratorio y reproductivo porcino y hay que estar muy atentos y alertas en las provincias del norte por el hecho de que los países vecinos ya cuentan con esta enfermedad. Por ello se hace muy importante que los productores traten de notificar la presencia de síntomas compatibles con esta enfermedad. Jorge, eso es muy importante decirlo porque en la región existen muchos países que tienen la enfermedad o que están luchando con ella o que la han tenido y de alguna manera es importante ser responsable en esto y notificar al CENASA que el CENASA debe actuar rápidamente, debe analizar a esos animales lo más rápido posible cuando existen síntomas compatibles para confirmar que no se trata de esa enfermedad sino que se trata de otra causa. Pero en principio eso es lo que hace el CENASA en forma inmediata, por eso es muy importante el aporte más en estas zonas o en zonas que están fronterizas. En el caso, bueno, Uruguay tuvo una detección hace unos pocos años, Chile también tuvo una detección y en un momento eliminó la enfermedad y después volvió a tener casos. También es el caso de Bolivia que también muchas veces los países por ahí no reportan casos pero eso significa que no tengan la enfermedad. Entonces es muy importante estar, digamos, alerta en esas zonas para rápidamente notificar al CENASA y sí, tenemos muchos casos en las zonas fronterizas donde se detectan signos y, bueno, se envía la muestra y se detectan otras causas. El día que, bueno, ojalá nunca suceda, pero el día que se detecten signos compatibles y se detecte el virus, bueno, la situación sanitaria cambiará pero lo importante es estar alertas y en el caso de que llegue a suceder, esto lo digo porque, porque si llegase a suceder estaríamos todavía en un tiempo de prevención, es decir, que podemos eliminar la enfermedad rápidamente. No es que está todo perdido a partir de una detección, simplemente se puede contener y eliminar la enfermedad y, pues, seguir haciendo análisis y dar cuenta de que la enfermedad solamente estuvo en ese foco y, bueno, y de esa manera restituir el estatus. Por eso es importante la notificación, no es que por notificar ya está todo perdido, simplemente puede haber un último nivel de prevención con la detección temprana. Es justamente la importancia de la comunicación, que deba ser la notificación, que deba ser el productor, porque, en definitiva, digamos, tiene como consecuencia una pérdida económica significativa para el desarrollo de su actividad. Sí, sí, no hay granja de ningún tamaño y una tecnificación que no sea afectada, como en la mayoría, porque a veces hay diferentes tipos de producción en Argentina y parece que este tipo de enfermedades, de alguna manera, son de las producciones intensivas o son de las producciones de tipo agricultura familiar. Es decir, no hay una relación directa bien establecida. Evidentemente, las medidas de bioseguridad son una barrera muy importante de resistencia a las enfermedades y a la diseminación. Pero no hay una bioseguridad, la bioseguridad no es para un tipo tampoco de producción. No necesariamente tiene que estar muy tecnificado para decir, bueno, allí sí puedo aplicar bioseguridad. Obviamente que la escala y la intensificación hace que sean un factor epidemiológico más importante en el sentido de cantidad de animales y demás. Ahora, en los productores familiares, en los productores chicos, las medidas simples son barreras muy importantes de bioseguridad. Utilizar botas exclusivas, el flujo del personal, no recibir visitas de otros establecimientos. Muchas veces los productores se tienen que, de alguna manera, asociar, porque el tema de compartir padrillo es un factor que va en detrimento de este tema de la bioseguridad y no es aconsejable tener su propio padrillo o, en todo caso, tener un animal que sepa el estatus sanitario y que se le haga análisis. Más que nada también por las enfermedades en denuncia. Y obviamente todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas productivas en cuanto a lo sanitario y al orden y la limpieza y la higiene, que, bueno, es muy importante por otros tres factores también, como puede ser triquinosis y las enfermedades más, como le decías, más endémicas. De por sí ya eso ya ayuda y eleva la resistencia a todas las enfermedades, tanto las endémicas como las exóticas. Este tipo de buenas prácticas productivas no importa la escala, simplemente establecer una forma de producción, un hábito para establecer barreras. El concepto de barreras es muy importante tenerlo, no solo una barrera física, sino muchas veces una barrera de manejo para que pensar que la enfermedad no pase de un lugar al otro, es decir, de fuera de la granja, al interior del corral, del galpón, de la granja, la unidad que uno quiera estabilizar.